Si el 9 de junio no vas a poder votar en España o no estás en casa, te contamos cómo votar por correo para las elecciones europeas en 5 pasos. 1. Puedes solicitar tu voto en cualquier oficina de correos o en la web. Tienes de plazo hasta el 30 de mayo y puedes pedir que te llegue a tu casa, a tu trabajo o incluso un hotel. 2. Es obligatorio presentar el DNI, el pasaporte o el certificado digital si lo haces online. 2. A partir del 20 de mayo recibirás por correo certificado la documentación a la dirección que pediste. Dentro están las instrucciones, las papeletas de color blanco de todos los partidos políticos que se presentan al Parlamento Europeo, un sobre blanco, un papel con tus datos del censo y un sobre más grande dirigido a la mesa electoral. 3. Elige una papeleta blanca y métela en el sobre blanco. Ciérralo. Mete el sobre y el papel con tus datos del censo dentro del sobre más grande donde pone la dirección de tu mesa electoral. Ciérralo. Cuidado, no metas nada más. No hace falta y tu voto sería declarado nulo. 4. Tienes hasta el 6 de junio para ir a una oficina de correos a mandar el sobre grande. Es gratis. Ojo, no te olvides de presentar tu DNI o pasaporte. 5. Ya has votado. Recuerda que si has solicitado el voto por correo, no puedes votar de forma presencial el 9 de junio. 6. Ya has votado. Gracias.